bueno señores seguimos aquí en política con william rodríguez por el puerto tv yo le voy a decir una cosa voy a aconsejar a quienes se dedican a comprar cédula durante la campaña electoral y le voy a decir a los que se dedican a comprar cédula durante la campaña durante las elecciones atención a los compradores de cédula deben tener cuidado atención a lo que a lo que a lo que mandan a comprar cédula tengan cuidado porque es posible que a usted lo estén mandando a que lo cojan preso si señor a usted lo mandan a comprar cédula es muy posible que lo cojan preso y también que lo condenen que lo envíen con una condena a prisión si mi hermano eso es así y se lo estoy diciendo hoy que estamos a 23 de enero para que el 16 de febrero cuando usted lo agarren preso usted se den cuenta que yo se lo dije que yo le avisé que lo podían coger preso y le digo esto señores ustedes saben por qué porque hay gente que no se está dando cuenta hay gente que no se está dando cuenta lo que está pasando me en república dominicana se aprobó una ley nueva se aprobó una ley una ley que está vigente una ley que está bien y que esa ley que se aprobó es una ley que tiene que ver con la los asuntos electorales y eso esos asuntos electorales tienen que ver tienen que ver los asuntos electorales con todo lo que se pueda lo que lo que puede hacerse porque porque si ustedes ven lo que ha sucedido tradicionalmente en el país es una vergüenza se compran cédulas se hacen de todo y ahora señores ahora hay una ley y la ley dice que hay que perseguir los delitos electorales y hay que poner fiscales a eso y hoy se reunió el procurador general de la república con el presidente se reunió el procurador general de la república con el presidente de la junta central electoral y el presidente de la junta central electoral fue a donde el procurador a advertirle que deben estar preparados los fiscales para que para hacer cumplir la ley y evitar y evitar que se siga con esto de la compra de cédula evitar que se compren cédula en la república dominicana y como usted puede evitar que se compren cédula en un país donde en todas las elecciones hay gente que se dedica a eso a estar comprando cédula bueno la única fórmula de evitar esto es la única fórmula de evitar esto es hacer cumplir la ley y mandar a trancar a quien haya que trancar sí así como usted lo oye mandar a trancar a quien haya que trancar y hoy el procurador general de la república a quien yo no le creo Jean Alain Rodríguez aunque sí le puedo creer que él va a perseguir cualquiera de la oposición que compre cédula pero que si es del gobierno él no lo va a perseguir eso es lo que yo podría pensar pero como va a ser dice el procurador que el comprar cédula es un delito y como es un delito ellos lo van a perseguir y el que compra cédula lo van a someter ojalá que Dios lo oiga y lo haga cumplir con su palabra dice que los fiscales actuarán sin preferencia política ay Dios usted le creyó usted cree que será así que los fiscales van a actuar los fiscales del PLD van a coger y van a meter presos a los dirigentes del PLD que estén comprando cédula usted cree que eso va a pasar en este país pero el procurador lo está diciendo y dice Castaño Guzmán que califica de irresponsable a los partidos políticos porque estos nunca han presentado una denuncia formal sobre este delito electoral yo responsablemente digo que son unos irresponsables solo se limitan a decir que la práctica se realiza pero nunca se han prestado a hacer una denuncia formal eso nunca ha pasado expresó Castaño Guzmán el presidente de la junta exclamó que espera que se siente un precedente en torno a delitos electorales miren el deseo que tiene el país es que alguien caiga preso pero no es que cojan preso a uno de estos muchachos con los que mandan a comprarse pero es que cojan preso al dueño del dinero al que dio el dinero para comprar la cédula es a ese que hay que coger preso de toda forma yo le aconsejo a los que se dediquen a comprar cédulas que tengan cuidado porque lo van a perseguir y van a agarrar unos cuantos presos y van a condenar gente por eso van a condenar algunos van a caer presos y van a ser condenados y van a ser condenados y van a estar en prisión van a estar en prisión oiga que se lo dije van a estar en prisión entonces yo estoy viendo que está pasando esto y todavía no hay seguridad de que esto se cumpla no hay seguridad mi hermano nadie nadie en este país puede decir que sí que se va a hacer cumplir la ley usted sabe por qué porque aquí no hay no hay una procuraduría general independiente aquí hay un procurador que es dirigente del PLD y como tal va a actuar defendiendo su partido eso es lo que pasa mi hermano no va a haber no va a haber nadie que esté defendiéndolo ¿por qué? porque él va a estar con su partido y como va a estar en su partido o sea va a estar en su partido como no se dura este señor no es verdad no es verdad que este señor va a hacer lo que hay que hacer yo lamento que el país esté así que este país esté así esté pata para arriba hombre no hay que dejar esto hay que dejar hasta hacer un programa como este hay que poner hacer las cosas como quieren que se haga si aquí lo que hay que poner es como como está en la bocina a repetir lo que el gobierno quiere que se diga no vale la pena tú sabes la calamidad que hay en este país y la gente todavía vende la cédula para que vengan cuatro años más de calamidad hay que tener cuidado con eso mi hermano no 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 se dejen allantar no vendan la cédula y que denuncien al que ustedes vean que está intentando comprar cédula porque aquí no es el presidente de la junta ni el procurador es el país que quiere ver que alguien caiga preso porque está comprando cédula en las elecciones de la ciudad es el país de la ciudad y que